Bueno, mira, yo creo que desde el inicio de labores ha sido muy bueno, ha sido positivo. Un grupo que está contento, un grupo que está alegre. La respuesta al trabajo ha sido lo que esperábamos de cada uno de los muchachos que llegaron a integrar la nómina. Y el crecimiento de jugadores que vienen del semestre anterior es notable. Vemos en ello un cambio de actitud, vemos un mayor compromiso en sí mismo. En modificar muchos de sus hábitos y lo vemos plasmado en el terreno. Los trabajos la verdad me siguen dejando tranquilo, muy seguro de que vamos en un buen camino. Y esperamos pues, que es lo que queremos todos, terminar de fortalecer la nómina y llegar a un buen nivel al inicio de la liga.